Hola, me encuentro en el Rosario, justamente aquí en la plazuela y me encontré con una sorpresa aquí en la plazuela de Rosario. Hola, ¿cómo está? Hola, ¿muy bien usted? Todo bien, saludos a la gente del Agua Verde Rosario, me comentó que es del Agua Verde Rosario, mujer emprendedora. Ah, bueno, platíqueme de qué se trata esto. Es la primera expo Mujer Emprenda que se lleva aquí en Rosario, esto es para dar a conocer los negocios de las personas, bueno, de nuestras mujeres emprendedoras, ya que para darnos a conocer al público y que nuestro negocio llega a más gente. Ajá, y muéstrenos qué nos ofrece. Este día pues yo tengo una repostería, me dedico a hacer postres, pasteles para todo tipo de ocasión, personalizados, como el cliente lo quiera. Hoy vengo a ofrecer un poco de mis productos, que son como los panquecitos que vendo de zanahoria y de plátano. Tengo también chocoplan, flan, diversidad de productos. Tan joven y una mujer emprendedora, o sea, ya se dedica a esto, ¿tú lo elaboras? Yo lo elaboro, sí. ¿Tienes muchos años? Tengo aproximadamente un año y medio. Ajá. ¿Quieres que los hable para que los vean? Sí, para probarlos, ¿no? Una vez. Le voy a dar una pequeña degustación de los que son los panquecitos de zanahoria, para que los pruebe, ya me dio a usted si le gustan. Si gusta tomar uno, para que lo pruebe. Bueno, después de la... Después me dice el veredicto. Entonces acá tenemos chocoplan, flan, esto se llama panacota. Tiene como algo navideño ahí, ¿no? Tiene frutos rojos. Ok. Entonces de acá a este lado tenemos el... Los pastelitos navideños. Pastelitos navideños. Ay, las moscas. Que andan en sobres. ¿Qué más? Que se nos pase, dinos. Tenemos también pastel de tres leches. Tenemos un tapioca. No mucha gente lo conoce, pero es esto. Muestra todo, para que la gente te conozca todo y te mande a hacer... Para fiesta, para todo evento, sirve, ¿no? Claro, para todo evento. Para que ya deje lo tradicional la gente en las bodas, en los 15 años. Sí, porque siempre como que dan lo mismo y... Lo consuman local. Ajá. Ah, entonces hay que consumir local. Local. Ella viene de Agua Verde, Rosario. Saludos a la gente de Agua Verde, Rosario. ¿Cuál es tu nombre? Mariana. 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 Pero ya. ¿Algo que quisieras agregar? No, pues que apoyan a las pequeñas emprendedoras, pequeñas empresas, salir adelante. Porque es difícil a veces uno animarse a hacer este tipo de cosas. Y lo que uno más se ocupa es el apoyo de los pueblos. No, de quien me equivocé. Ajá. Entonces, la gente de Rosario y de sus alrededores, véngase. Véngase aquí a disfrutar. ¿Esto empezó hoy y terminará? Hoy. Hoy mismo. Empezamos desde las 12 del día hasta las 5 de la tarde estaremos aquí, ofreciéndoles nuestros productos. A ver, a ver, como que no escuché muy bien. ¿A qué horas iniciaron? Vamos a iniciar a las 12. Apenas va a ser la inauguración. ¿Con duración de? ¿Cuándo? ¿Con duración de? De 5 horas. Ah, 5 horas. Está bueno. 5 horas. Vamos a estar aquí. Mariana, entonces, muchas gracias. Te podemos contactar a través de un teléfono para que la gente te... Gracias a usted. Este es mi logo. Y mi teléfono es el que está en la parte de abajo. 694-103-0095. Ok, Mariana. Gracias. ¿Cuántos años tiene, Mariana? 23. Ok. Bueno, mira. Emprendedora la mujer. Así es. Tiene nombre, ¿no? Expo Mujer. Expo Mujer Emprende 2021. Ok. Bueno. Estuvimos con Mariana. Este, para que se dejen venir aquí a la plazuela hoy. Igual le pueden marcar y hacer un pedido. Una reservación ahí para que Mariana le lleve estos productos. Deliciosos, dos, tres productos. Muy bien. Gracias. Gracias. Saludos a la agua verde. Saludos a la agua verde.